Entramos a la experiencia. Les enseñaré en qué consiste el truco. Consiste en agarrar una flor. Después, debemos salir y entrar en la experiencia. Y recogeremos otra vez la misma flor. El truco ayuda más a los usuarios que tienen lag y le cuesta moverse. Primero, iremos por la misión. Le damos a empezar búsqueda. Empezamos desde el inicio. Vayamos por una flor. Aquí está la flor. La recogemos. Ahora, nos salimos y entraremos otra vez en la experiencia. Ya estoy dentro. Vamos por la misma flor. Y como ven, lo podemos recoger otra vez. Igualmente hay otro truco. Igualmente hay otro truco. Consiste en activar el Black Mayus. Debemos avanzar y retroceder en la flor. Y posiblemente, te cuente doble. Aunque este truco, es algo complicado. Aquí intentamos otra vez. Pero no me salió. Eso es todo. Cuídense.